Ahora, ¿cómo es la cosa, no? Yo creo que hay un jugador que le arregla muchas cosas a la U, que no era tomado en cuenta. Novik. No, Jorge Murubarra. Más allá de que Novik, obviamente, aporta la creatividad y todo lo demás, acá nadie duda de la capacidad de Novik, que nunca lo hemos dudado. El tema es que, claro, si juega poco o nada... Se subió. No, no, no. A la Novik Neta. No, no, no. A la Novik Neta. El otro día decía que no le renueve. No, yo lo... Pero es que, escúchame, pero yo no lo renovaría. ¿Por qué no? ¿Después del partido del día, sábado? Pero está bien, pero Jorge... Jorge Murubarra. Jorge Murubarra, cállate. El Kifo está cada vuelta, por acá no se vaya. No, a ver, Sergio. Está bien, pero es un partido después de... O sea, es de mucho tiempo. No necesitas un jugador que tenga regularidad. Y Novik, lamentablemente, en lesiones no lo ha tenido. ¿De qué te sirve tener un jugador con tanta clase que puede jugar a titular un partido en un torneo? Bueno, es todo lesionado y son las fatalidades, pero ojo que Novik está disponible hace tiempo. Ha sido tema de tiempo, pero no lo puedo titular. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que Murubarra le ha agregado muchas cosas a la U, sobre todo Marca. Marca, exacto. Oye, yo siempre nos tocó hacer un partido y decían es hermoso tener la pelota, dominar al rival, pero para tú tener la pelota primero la tienes que quitar. Y los jugadores de la U no tienen presión alta como para quitarlo. O sea, yo no me imagino a Novik yendo a presionar al alzadero central para robar una pelota. Para él lo único que lo hace es Zuccar, ¿no? Claro, entonces quizás recuperar la pelota con el bloque bajo es algo nuevo que ha hecho la U incorporando a Murubarra que tiene Marca.